Vamos entonces. Vamos a ver. En el área de transferencia de seguridad del AIFA se realizan el habilitado y armado de acero de estructuras. En la vialidad y barda perimetral se efectúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en las pilas secantes, así como en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto, que conforman la estructura para el paso de las vías férreas. A la fecha se han generado 99.235 empleos civiles. Faltan 280 días de construcción. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Hoy es 18 de junio y como ustedes verán, estamos en la planta de azufre. Ya estamos terminando los marcos del rack de tuberías también de estas plantas. Ve el reporte esta semana. El avance en la construcción de los marcos para los racks de la tubería en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor es de 95%. Se han colocado 271 marcos en las plantas coquisadora y combinada y ya se instala estructura metálica y tubería aérea, así como también hay un avance en los marcos de las plantas de alquilación, hidrógeno y azufre. Se realiza la construcción de cuartos de control satélite y subestaciones eléctricas, así como el vaciado de concreto en las columnas de las torres de vacío. Al mismo tiempo se colocan los sistemas enterrados. Continúa el colado de zapata para los racks de tuberías en las plantas hidrotratadora de gasóleos, en la planta hidrotratadora de diésel y tratamiento de aguas amargas. Mientras en la planta catalítica se desarrolla la cimentación en las áreas para equipos pesados. En el área de edificios, en el de telecomunicaciones, laboratorio y contra incendio, continúan los trabajos en el cimbrado de muros y losa de soporte. El cuarto de control central entra en la etapa final del vaciado de concreto en muros y losa y en los edificios de oficinas administrativas, continúa el acabado en muros interiores y exteriores. En la caseta principal de acceso peatonal a la refinería, se trabaja en los acabados en muros de mampostería y en la colocación de cimbra para la losa. En el área de almacenamiento, tanques de 200.000 y 100.000 barriles, están en la etapa de colocación de cúpulas y tubería de servicio. En las esferas de almacenamiento, continúan montaje de patas de soporte y gajos de ecuador, mientras se realizan trabajos de obra mecánica. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en línea regular de pera de lanzamiento con 300 metros de tubería y soldadura de tubería para los cruces de paso. Y con respecto al acueducto, existe un avance de tubería instalada de 140 metros en el preyo de la refinería. Hasta la fecha se han generado 81.145 empleos directos e indirectos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería. El Tren Maya avanza. El Tren Maya construye paso a paso su rumbo por el sureste. En el tramo 3, continuamos los trabajos y avanzamos sin obstáculos. A lo largo de estos meses, progresamos con la preparación del terreno. Realizamos avances en infraestructura y armamos piezas fundamentales del proyecto. En los municipios de Copomá, Tella, Tixco-Cov y Tixpehual del estado de Yucatán, llevamos a cabo estudios topográficos, trabajos geotécnicos, deshierve y desplante de terreno. En Alachó, avanzamos con la compactación de terraplén y otros procesos constructivos en el terreno del municipio. Asimismo, en este municipio, armamos las zapatas necesarias para los pasos vehiculares. Continuamos el trabajo en las plantas de prefabricados y proporcionamos los tubos para pasos de fauna. Las plantas de prefabricados son fundamentales para acelerar los procesos constructivos y asegurar la calidad de los componentes de la obra. Avanzamos en la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Asegurar la movilidad y facilitar el acceso es una prioridad para el proyecto. También continuamos con la construcción de muros de contención y con el colado de traves. Por último, en el mes de mayo, recibimos 3.655 toneladas de riel en Puerto Progreso para el Tramo 3. Los empleos generados por los cinco tramos en obra del Tren Maya ascienden a 64.503. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.8%. Acometida eléctrica. Se realizó el montaje de dos marcos metálicos sobre el viaducto 2 como parte de las instalaciones necesarias para recibir la alimentación eléctrica para el tren interurbano desde la primera subestación de tracción. Los trabajos se realizaron durante dos noches para minimizar la afectación al tráfico vehicular de la carretera México-Toluca. Viaducto 2. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el kilómetro 28.7 sobre este viaducto. Viaducto 4. Continúa la construcción de los topes sísnicos que restringen el movimiento transversal de la superestructura en caso de sismos. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa la construcción de diafragmas de concreto colados en sitio para rigidizar las traves prefabricadas y colocadas por pares. Frente 4. Casetas. Se instalan las últimas traves prefabricadas de concreto en este frente. El resto de los claros serán cubiertos con traves de acero que se fabrican en taller. Pip la venta. Se instalaron los marcos de acero para el retiro del puente antiguo y se coló el firme previo al pavimento de concreto en la rampa de acceso al paso a desnivel por el lado de la venta. Subestación eléctrica de tracción 2. Una vez terminada la vialidad de acceso y su conexión con la autopista México-Toluca, se instaló el primero de los dos transformadores de 40 MDA que alimentarán al sistema del tren México-Toluca. Cada una de las subestaciones tiene la capacidad para abastecer la totalidad de la demanda eléctrica de trenes e instalaciones a lo largo de los 58 kilómetros de la ruta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec busca el bienestar económico y social de la región. Para lograrlo, se moderniza la infraestructura de la plataforma logística del Corredor Interoceánico. A continuación se informa el avance de obras a 21 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos continúan los trabajos de dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle. Con un avance de 53%, las tres dragas activas cortan y recolectan el material para ser reubicado en la zona de tiro, lo que permitirá el atraque de embarcaciones de gran calado. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 3.739 elementos de concreto, que representan 28% del total de elementos necesarios para la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. En el acopio y selección de piedras, se han clasificado 48.000 toneladas entre roca núcleo, secundaria, perma y coraza. Al día de hoy, se han vertido al mar 16.500 toneladas de roca núcleo. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los cinco tramos con un avance global de 60%. En cada tramo, el promedio de avance en suministro de materiales es de 73% y de 47% en ejecución de obra. Las principales acciones son apertura de caminos y desmonte del derecho de vía, retiro de la vía y recobro de material en desuso y suministro del material para la nueva vía. El Corredor Interoceánico impulsará la actividad económica y social del Istmo de Tehuantepec mediante el intercambio de mercancías a otras partes de México y el mundo. Gobierno de México